¡Hola, papá! Papá, te estoy esperando. Espérame, cariño. Ya voy. Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí. Tardaste mucho. ¿Cómo estás? Estoy bien. Hice un descubrimiento. Un nuevo protocolo. Es muy prometedor. ¿Para qué complicar las cosas, macho? La tenemos en casa, no en un hospital. Tiene una vida normal. Algún día podré abrazar a mi hija y darle una vida. ¿Papá? ¿Qué fue eso? ¿Un terremoto? ¿Se activó la batería? Sí. Voy en unos minutos. ¡Abrón! ¡Sara! ¡Sara, responde! Dime, por favor, si hay humo en la burbuja. No, no se preocupen. La niebla está subiendo. Está por todos lados. Cubrió todo. ¿Están evacuando? No se ve nada. Dos tercios de la población de París debe haber muerto. A la batería le quedan cuatro barras. Si el humo no desaparece esta noche. Podría agotarse. Un traje especial permite que los pacientes salgan. Luego de eso, todo es posible. ¡Agrón! 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 Gracias.